Lo único malo es que nos van a quitar un poco de redes sociales de saber el día a día. Úrsula con su sapiencia, con su paz mental y él con lo introvertido que es, pero continúan. Es que yo soy team colágeno, que las de 50 anden con colágenos, no puede disminuir. Vamos team colágeno, vamos Úrsula e Isaac. Vivan el amor.